Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal DaniProCycling y aquí tenéis el análisis de lo que ha pasado en la etapa 8 de la Vuelta a España 2023. Estamos concluyendo esta primera semana de la Vuelta a España y estas dos etapas del fin de semana que decíamos que tenían que ser interesantes porque el perfil para ellos se da y en el caso de hoy ha sido una etapa espectacular de esas etapas que cansan solo de verlas hasta del sofá así que no nos queremos ni imaginar cómo han tenido que acabar los ciclistas después del día de hoy porque se ha ido a tope desde el principio hasta el fin con los intentos de escapada hasta que se formó el grupo bueno, luego en el grupo bueno los intentos de fuga y también por detrás el ritmo que se ha llevado que ha hecho que finalmente ni siquiera llegara la escapada, yo pensaba que iba a llegar la escapada en el día de hoy y ha sido una etapa para los favoritos a la clasificación general con varios cambios en esa clasificación y también con algunos detalles interesantes y algunas conclusiones que hemos sacado después de la etapa del día de hoy aquí tenéis el perfil, si os fijáis un perfil quebrado con varios puertos y lo que tenía que decidir esta etapa era ese puerto final que eran aproximadamente 4 kilómetros rondando el 11% de pendiente media pero un puerto muy regular con tramos incluso del 20%, tramos bastante prolongados en el día de hoy como hemos dicho en ese principio que era muy quebrado pues lo que hemos visto es muchos intentos de fuga se ha ido una fuga numerosísima después de varios intentos, al tercer intento es cuando se ha ido esa fuga casi de 30 hombres era prácticamente un pelotón y de esos 30 los más fuertes que hacían esa fuga de la fuga como solemos decir eran Oyerdo Lazcano, Rui Costa, Damiano Caruso y Andreas Krohn, estos cuatro cogían una poca ventaja con el grupo perseguidor pero esa ventaja con el pelotón no era demasiado grande aunque llegó a superar los 5 minutos pero en este caso sobre todo Jumbo quería la etapa en el día de hoy y se pusieron a trabajar tanto que empezaron a reducir la ventaja con un incombustible Gessing que ha hecho un trabajazo espectacular y también después tanto con Van Barley como con Kelderman provocaba que esa ventaja que tuvieran estos cuatro fugados y el resto del grupo se fuera reduciendo y prácticamente comenzábamos la última subida con la fuga con nada de ventaja y les daban caza prácticamente al empezar en esa subida al que veíamos muy fuerte era a Evenepul que parecía que quería luchar contra los Jumbo pese a que tenían una superioridad numérica que era totalmente palpable sobre todo viendo a Kuz Roglic y Vingega en esos primeros lugares sufría el líder Lenny Martínez que se ha quedado muy al principio y hoy ha perdido ese maillot rojo y veíamos incluso cómo atacaba a Kuz pero Evenepul sin ponerse nervioso a base de ritmo le daba caza y hacía prácticamente la subida en primer lugar durante todo el tiempo y en este caso también sin atacar aguantaban también Enric Mas solo del Movistar y otros tres corredores de un equipo del UAE como eran Juan Ayuso sobre todo y algo más atrás pero también llegando con ellos tanto Marc Soler como Almeida así que este era el grupo de grandes hombres fuertes del día de hoy hacían la bajada de Evenepul siempre comandando pero Roglic en el final arrancaba y con esa punta de velocidad que le faltó el otro día hoy sí la demostraba aunque Evenepul también se la disputaba pero Roglic se llevaba la victoria segundo Evenepul y tercero Juan Ayuso y estos tres sacaban un par de segundos al grupo trasero con Enric Mas con Almeida con Vingega que se ve que no tiene esa misma chispa que en el Tour de Francia pero bueno tampoco es que haya perdido mucho sobre todo vamos a ver cuando vengan los puertos largos porque Vingega en el Tour estaba a todo y en esta vuelta le falta por lo menos esa punta de velocidad que había demostrado en otros momentos vamos a ver como hemos dicho más adelante en la Contraslog en los puertos largos a ver cómo está porque aún así parece estar en muy buena forma quizás también para disputar esta vuelta a España vamos a analizar todas las diferencias porque está la clasificación general apretada apretada primero el top 10 ahí tenéis ese top 10 de la etapa del día de hoy con esa victoria de Roglic luego Evenepul y Ayuso y a dos segundos Enric Mas, Vingega, Almeida, Kuz y Soler Kuz colocándose como nuevo líder luego Watt Puls y Blasov en noveno y décimo lugar y aquí tenéis también a partir de la posición número 11 con Mikel Landa todas las diferencias del resto de contendientes que también querían perder el menor tiempo posible clasificación general traducida es así con Kuz como el nuevo líder 43 segundos con Marc Soler luego Lenny Martínez ya cae a un minuto cuarto Watt Puls y quinto Mikel Landa los cinco primeros fueron los cinco que estuvieron en la fuga de la etapa número 6 y luego los grandes favoritos para ganar desde el sexto con Evenepul 231, 238 Roglic, 242 Vingegaard, Enric Mas, 242 también y Juan Ayuso a 252 como veis en poco más de 21 segundos entre el sexto y el décimo y aquí tenéis también a partir del top 11 los que quieren llegar también a esas posiciones de top 10 clasificación de los puntos el maillot verde para Groff que sigue con bastante ventaja clasificación de la montaña sigue manteniendo Sepúlveda pero fijaos a Evenepul a un solo punto y errada que hoy también ha cogido puntos se coloca tercero clasificación del mejor joven para Lenny Martínez que ahora sí lo vestirá este maillot blanco y la clasificación por equipos Jumbo lidera 1-12 UAE y a 2-52 el Bahrain Victorious aquí la etapa de mañana fijaos como en el principio aunque es plano hay un puerto interesante quizás pueda servir para formar una fuga de entidad y el resto de etapa aunque es ligeramente quebrada nos fijamos en ese final puerto de segunda categoría que aquí lo tenéis al detalle son 8 kilómetros pero sobre todo lo más duro está en la parte final con zonas de gran porcentaje y que probablemente veamos un sprint y quizás algunas diferencias y también yo espero que sea para la fuga y aparte veamos esa lucha de los favoritos de la general por coger algunos segundos extra jornada de descanso después y ya nos iremos a la Contralog del martes si queréis ver el resto del recorrido de la Vuelta a España ahí arriba lo vais a tener os va a salir una tarjeta para que veáis ese vídeo muchísimas gracias a todos por estar ahí por seguir todos los análisis y nos vemos en el próximo vídeo